Rodrigo Rato vuelve al mundo de la banca y la noticia ha tenido muchísimo impacto en la prensa extranjera. Rodrigo Rato ha sido recontratado en el Consejo Consultivo Internacional del Banco Santander y su inquietante regreso al mundo de la banca ha tenido una notable repercusión en la prensa internacional. Lo que llama la atención especialmente a los periódicos extranjeros son estos políticos que salen de la empresa, pasan por el gobierno y vuelven después a la empresa, lo que se conoce fuera como las puertas giratorias. El Financial Times dice que el fichaje del nuevo consejero hace levantar las cejas al mundo bancario, aunque apunta que es un consejo consultivo, que es un órgano externo que no tiene influencia en el día a día del banco, pero añade que retoma a su carrera el hombre que presidió el peor colapso empresarial de la historia española reciente. Reuters también destaca que el Santander ha recontratado a un Rodrigo Rato que está siendo investigado por fraude. Breaking Views asegura que el banco Santander ha entendido mal, mal del todo, el concepto de diversidad en el consejo. También lo lleva a Wall Street Journal que califica a Rodrigo Rato como de Combat Kid, el chico de las reapariciones, y habla de estas puertas giratorias en España. Y que Rodrigo Rato se tiene que buscar la vida, se tiene que ganar la vida, es un hecho que probablemente poca gente discuta. La cuestión está en saber si el ámbito bancario es el más adecuado para él, eso por una parte, y por otra hay que comprender la indignación que estas puertas giratorias provocan en la sociedad. Porque nadie dice que los políticos no puedan trabajar, pero quizá que personas que han cometido enormes errores durante su gestión sean premiadas con sueldos multimillonarios, no proyectan la mejor de las imágenes de las empresas. Y a lo mejor habría que ir pensando también en mejorar un poquito la ley de incompatibilidades, pero desde luego las compañías deberían empezar a percatarse del enorme coste de reputación que tienen para ellas este tipo de decisiones.